Diez años han pasado desde las elecciones presidenciales más cerradas en la historia contemporánea de México, el 2 de julio de 2006. La diferencia fue tan solo de 0.56%, poco más de 233 mil votos, y favoreció al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, sobre Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia. Votaron más de 41 millones de mexicanos, lo que supuso más del 50% del electorado de un padrón de más de 72 millones. El estrecho margen de diferencia en el triunfo a la derecha sobre la izquierda mexicana supuso un cambio en el panorama político del país, que para algunos no fue necesariamente positivo. El pasado 5 de junio hubo 22 candidatos a gobernador que se proclamaron ganadores, y esto habla de primero que prevalece una cultura del madruguete, de decir yo gané sin saber si eso es cierto. El segundo tema respecto a 2006 es que las elecciones parecen ser hoy mucho más caras que lo que eran hace 10 años. Tercero, tenemos un sistema más litigioso. Hay más normas, hay más quejas, hay más denuncias penales. Para otros fue el caldo de cultivo para que el PRI regresara al poder, y motivo para que el sistema político de partidos sufriera un deterioro. Hay una especie de fatalidad, porque cuando estamos en un ambiente de libertades democráticas y de libertades civiles, estas no se traducen en bienestar económico para la población. Mientras que hay quienes opinan que el antes y el después en México llegó en el año 2000, con la transición política. Donde por un lado la sociedad decidió expresarse en las urnas copiosamente, donde México se decidió por un cambio, y donde quien estaba en el poder, en este caso el presidente Zedillo, respetó el resultado de la elección a carta cabal. Pero con cambios o sin cambios, no hay duda de que los comicios del 2006 estuvieron marcados por el voto por voto, casilla por casilla, que hizo López Obrador con la afirmación de que él fue el verdadero ganador y que se cometió fraude en su contra. Aún hoy la izquierda está convencida de eso. Hubo manipulación de cifras, hubo en algunas entidades de la República fraude electoral. Nos faltaron algunos representantes de casilla. Un error a mi juicio muy importante fue el de ubicar a Fox como el contrincante. Eso de cállate chachalacas fue aprovechado por nuestros contrincantes políticos. Según el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ese recuento no pudo llevarse a cabo porque no existían las herramientas legales para hacerlo. No por falta de voluntad. Y una normatividad insuficiente, incompleta, leyes incompletas para lidiar, por ejemplo, con el famoso voto por voto que se pidió en 2006. Asimismo pasaron a la historia porque las instituciones del gobierno entraron en crisis de credibilidad, especialmente el IFE o INE, que en la última década ha sufrido constantes transformaciones. Se le recargaron las atribuciones para regular el comportamiento oportunista, desleal de los políticos, pensando que cambiando la ley cambia el comportamiento. 2006 en términos electorales tampoco podría ser entendido sin el conflicto postelectoral, que tuvo su máxima expresión en el plantón que instaló López Obrador en la Avenida Reforma, que se prolongó por más de tres meses. Nos impactó una estrategia postelectoral equivocada, la de reforma, la de bloquear la avenida principal del país. Porque en lugar de ganar simpatías a nuestra lucha por reivindicar nuestro triunfo, perdimos. Menos aún se comprendería sin la guerra sucia que se desató previo a la jornada electoral y a la polarización política. Y pese a todo, Andrés Manuel López Obrador se perfila por tercera ocasión como el candidato más fuerte de la izquierda para la presidencia en 2018. Este es un falso profeta vendiendo ideas no realizables, engañando a la gente de que les va a resolver sus problemas. Y en el recuento hay quienes afirman que volverían a hacer lo mismo que aquel 2 de julio de 2006. Lo he pensado durante 10 años, he observado lo que ha ocurrido después y creo que lo que hizo el IFE en su momento es lo que tenía que hacer. El IFE no inventa soluciones, simplemente sigue la guía que otorga la ley. Y otros que no se arrepienten a quienes le dieron su voto. No me voy a arrepentir nunca, de verdad que hicimos un gran esfuerzo y de verdad que contribuimos al desarrollo político y democrático del país. Y de verdad que el México del siglo XXI no se explicaría sin el PRD y sin sus candidatos.